Los centros de inteligencia árabes son muy trabajadores y trabajan muy bien porque están en manos de dictadores y ahí hay que trabajar y están muy bien formados e informados también. Pero tenemos que saber, antes de hablar de eso, tenemos que saber quién es Yassin Mansouri. Yassin Mansouri es el hijo de Abderrahman Mansouri. Abderrahman Mansouri ha sido un integrista musulmán muy conocedor del Corán y de los radicales islámicos vinculados a los hermanos musulmanes, amigo de Hassan II. De hecho, el hijo, Yassin Mansouri, que estamos hablando de él, conoció al rey actual de Marruecos, Mohamed VI. Y se criaron juntos y estaban estudiando los dos juntos. Por eso, Mohamed VI tiene absoluta confianza en Mansouri, Yassin Mansouri. Yassin Mansouri también estudió licenciado en Derecho. Además, tiene vínculos a los grupos radicales islámicos. Al mismo tiempo, en los años 90, Yassin Mansouri ha tenido una relación muy estrecha con otro hombre, Mohamed bin Saeed. Mohamed bin Saeed es el fundador de los partidos de izquierda en Marruecos. Y de ahí viene la relación entre la izquierda española y la izquierda marroquí. Yo creo que en aquel tiempo España tenía relaciones, sobre todo los partidos de izquierda, de España con los partidos de izquierda de Marruecos. Y además, no nos extraña de que los grupos radicales islámicos tienen más vínculos a la izquierda que a la derecha. Están mucho más cerca a los partidos de izquierda que a la derecha. De hecho, a partir del año 2005, Yassin Mansouri fue nombrado el jefe suprimo de la Dirección General de Información y de Documentación de Marruecos. Y este es el máximo de dirigentes de la policía, el que dirige toda la policía en Marruecos. Tanto la policía secreta como la policía islámica, la policía normal en España y todo. Digamos que dirige el CNI y la Guardia Civil, la policía, los mosos, todo. Tiene de todo, tiene la información y tiene la documentación y tiene todos los secretos del Estado de Marruecos. Además, está relacionado con las empajadas de Marruecos en todo el mundo y tiene información de todo ello. No me extraña que tienen este vínculo. Yo, en mi opinión, y yo he escrito varios artículos sobre el atentado del 2004 en Madrid, no debemos descartar de que el actor principal del atentado fueron los islamistas. Bajo de ello, ¿cuáles son? Ya es que hay que investigar y hay que navegar un montón para saber quién empujó estos grupos radicales islámicos para hacer uno. Según la Fundación Nuschatal, es Nassim Mansouri y los servicios secretos marroquíes, según este documental. Lo que estoy contando, la relación de Nassim Mansouri con los grupos radicales islámicos, con los partidos de izquierda y con todo eso, ya cada uno saca su conclusión. Conclusión. No, no, no.